Hola amigos de YouTube, soy su amigo Shadon y en esta ocasión traemos un vídeo comparativo, un versus, ver qué personaje conviene más utilizar actualmente de estos dos, For o el personaje de Leo. Así que sin nada más, ¡comenzamos! Y bueno chicos, comenzamos el vídeo, tenemos dos personajes que de cierta forma son similares hasta cierto punto tenemos a For en primer lugar con su habilidad voluntad de hierro y por otro lado tenemos al personaje de Leon y su habilidad tiro ganador. Vamos a ver actualmente qué personaje te conviene más utilizar dentro del juego. Empezamos con el punto de recuperación de vida, en este caso Leon se lleva este apartado por así decirlo porque recupera 60 puntos y el personaje de For solamente 40. Pero cuando vemos el tiempo de recuperación y es que a lo que sería For solamente le toman 4 segundos, cada segundo estaríamos recuperando 10 puntos de vida, en cambio lo que sería Leon le toma 15 segundos y cada segundo 4 puntos. Tiempo de respuesta en el caso de For se activa al recibir daño ya sea de disparos o de caídas y en el caso de Leon se activa después de 4 segundos de no recibir daño. Aunque aquí vamos a poner algo muy interesante y es que mientras esperamos a que se active la habilidad en este caso de Leon, por otro lado For ya ha recuperado en esos 4 segundos 40 puntos de vida. Así que sí le puede dar una ventaja interesante en ese aspecto. Tenemos el enfriamiento, en este caso la habilidad de For afortunado desafortunadamente tiene un enfriamiento de 20 segundos, mientras que Leon no maneja como tal algún tipo de enfriamiento. Lo que sí es que la habilidad de For se puede reiniciar con una habilidad activa cuando la ocupamos, la cual de cierta forma sí nos da una ventaja, pero que por otro lado Leon también se puede reiniciar al recibir daño, siendo una desventaja pues tendremos que esperar nuevamente esos 4 segundos para estar recibiendo nuevamente los beneficios. Ahora tenemos el plus de Olivia, el cual yo considero que le ayuda más al personaje de For debido al corto tiempo que le toma recuperar los puntos de vida. O sea, en 4 segundos estaría recuperando 52 puntos de vida. En ese aspecto creo que está muy bien y al hacer combos de habilidades, el mismo combo, en este caso Olivia, For y en este caso Dimitri, en el caso contrario solamente cambiamos a For por Leon, pues recuperamos vida más rápido por parte de este combo de For, Olivia y Dimitri. Ahora, teniéndose en cuenta, vamos a ver puntos positivos, puntos negativos. Leon, puntos positivos es que tiene una gran recuperación de puntos de vida, hasta 60 puntos, que actualmente le dieron un bufeo, ustedes en la cajita de comentarios me hicieron saber eso y creo que es efectivo tras un combate. Desventajas que tarda para obtener esos 60 puntos, 15 segundos, cada segundo 4 puntos de vida, que me está decente, que la habilidad se reinicia y tienes que esperar nuevamente esos 4 segundos de un combate. En medio de un combate obviamente no es efectivo. Por otro lado, el personaje de For, desventajas que maneja un enfriamiento de 20 segundos, que si bien no es mucho, en algún momento te van a disparar, vas a sufrir daño y no te va a funcionar y no cura tanto como el personaje de Leon. Pero dentro de las ventajas que tenemos es que cada segundo recuperamos 10 puntos de vida, que es muchísimo, recibió un bufeo en la presente actualización, es efectiva en un combate debido a que se puede reiniciar con una habilidad activa, entonces tanto te puede prevenir esos 40 puntos y en un combate estar obteniendo esos puntos de vida. Es una habilidad hasta cierto punto preventiva y con la habilidad de Olivia considero que sí puede ser un tanto roto. Chicos, a manera de conclusión de este versus esta comparativa, ustedes en la cajita de comentarios háganme saber cuál de estos dos personajes actualmente conviene utilizar más. Desde mi punto de vista, yo sí les podría recomendar más al personaje de For. No quiero decir que la habilidad en este caso de Leon sea mala, sino que simplemente ya va a ser tres años que salió este personaje, en esos tres años han salido otros personajes, han mejorado a otros personajes, como en este caso lo que sería el personaje de For, que actualmente bajo algunas combinaciones está rotísimo, como por ejemplo Olivia para términos de recuperación de puntos de vida, los puntos positivos que maneja. Yo considero que es más jugable y una mejor opción. Ahora, Leon creo que deberían sí hasta cierto punto ya darle un bufeo porque si bien los 60 puntos creo que puede ser algo excesivo, si termina de matarlo en ese aspecto el tiempo que tenemos que esperar, que son prácticamente 15 segundos. Creo que después de un combate está bien, pero que muchas veces a veces el enemigo o los enemigos no te dejan respirar esos 15 segundos. Entonces yo creo que es más fácil utilizar un botiquín, utilizar alguna otra habilidad en esos 15 segundos que estaré esperando. Pero bueno, eso obviamente es mi opinión. Chicos, ustedes háganme saber en la cajita de comentarios de opinión y sin nada más nos vemos en un próximo vídeo. Bye, bye.